Música 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 Y esto para una batallada Mira mi decisión La que con esta mano La que con esta, voy a poner Una vez, otra vez Con ritmo y gracia Y mientras lo hago Veo a cada uno de ustedes Y encuentro Que mi situación es Preciosa Y envidia No se impaciente Les aseguro Que enseguida es mi decisión Solo necesito pensar un poco Hay alguien que se levanta Sube y baja rápidamente Por el equipo que se han dado cuenta Yo soy quien ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Una pregunta Serías un idiote Contar a firmar Serías un idiote Contar negativamente No sabes por qué Si no sabes Que es preferible ¿Sí o no? A ver No ¿Has dicho no? ¿Has dicho no? No Quiere decir que ganamos Somos cinco locales ¿Y mi voto no cuenta? Vota 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 ¿Para qué votamos? Ay ¿Para qué votamos? Para decir Las alianzas Para medir popularidades Simplemente ¿Qué resulta más popular? Para eso es que vamos a votar Pero tú te opusiste ¿Quieres ganar tu voto? No se permite cambiar Sería ilegal ¿Querés este? Ilegal Sí, sucede Fuera de la ley O de ahí Cualquiera Sería ilegal Ella quiere decir Que sería deshonesto Contra varias nuestras naturalezas Miren Para cada uno de nosotros Nada de truco a mí Esa caída en la oscuridad Nada de ¡Yo te admiro! Cuando en realidad Suena que yo te odio Ella quiere recordar Que somos negros Y por eso nos llevamos suficientemente bien Blanco es blanco Y negro Y negro es negro Cada uno con un nuevo pecho No en la espalda No en el pecho ¿De acuerdo? ¡Dios de la verdad! ¡Dios de la verdad! ¡Viva! Si no se refiere dentro de las cosas que han nacido Podemos sentirnos confiados Contextos De que a cada lado tenés un compañero Lo importante Es tener esa confianza Nacida de la necesidad Yo voto por ti Y que no se trata de no Ni ese voto Se trata de un voto más profundo A ver ¿Qué quiere decir el voto? Por eso Tenemos que pensar Sin más funcionamiento Ten cuidado que pasa Porque sucedió a mí Cuidado con las palabras Debemos votar con decisión ¡Voco mortal! Con recia Y alta voz ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! Quiero decir Voto por ti ¡Eso! ¡Voco mortal! ¡Voco mortal! Así es Se dice en alta voz ¿Qué dice? ¿Tenemos mayoría? Ya va, ya va No habían decidido ustedes Que no íbamos a votar No habíamos decidido Que no se iba a votar ¿Qué quiere decir el defectivo? Quiere decir Que no a ganar ¿Te molesta? Sí Te molesta Concorriado mucho Con su palabra enviar Verdades A ver ¿Quién más vota? ¿Tú? Te ayúdame que no es Yo me estoy refiriendo a mí Yo me estoy refiriendo al pasado Estoy hablando sobre mí Tú me conoces Un saludo a otro pollo ¿Verdad? A ver Si ha dado bien cuáles son posibilidades ¿Así? ¿O no? Sí, así es ¿Un voto más? ¿Qué? Contame como el mío ¿O no así? Ya va, ya va Yo no leíbo decir voto por ti ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? Sí, sí ¿Sí por él? Sí, mira No te quedes ahí plantado Sí Voto Voto por ti Voto por ti Voto por ti Voto por ti, voto por ti, voto por ti Voto por ti ¿Por ti? Voto por ti ¿Por qué fue su voto? Vengo porque me he preguntado a usted creo ¿Y esa es la hora que le decías sí? ¿Si por ti? ¿Me dijo acá? Voto Voto por quien te dé la gana Ya tenemos mayoría ¡Yo he ganado señores! Y he ganado de manera limpia Si él está ahí más, quiere sumarse a nuestra victoria Verá su decisión recompensada El tiempo todo viene ¿Tiempo para qué? ¿Qué dice? ¿Qué estamos haciendo? ¿Política? ¿Qué había dado cuenta? ¡Hacerte, pues! La realidad de este motivo ¡Yo soy el elegido! Disculpe usted ¿Para representar a la mayoría? ¿Cuál mayoría? ¡Ay, mi querido compañero! Llegas... Llegas a tiempo Para celebrar nuestra victoria ¿Qué? ¿Cuál victoria? ¿Es la que acaba de ocurrir? Él ha sido el triunfador Lo debemos elegir ¿Y quién vota? ¡Avímalo! ¿Y quién vota? ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Seguro! ¿Seguro? ¿Aún no ha votado? ¿Perdad? La firma con tu voz La decisión de la mayoría Voto en contra de la mayoría ¡En contra! ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Quiere decir, señor triunfado? Que usted está triunfado Dime cinco votos a favor Y si fue en contra Hay que volver a votar Me explico Un poco en contra Porque todo no debe ser secreto Y debe ser secreto Para que el resultado refleje Una libre elección La libertad es un lugarioso que tiene ¿Ajá? ¿Y dónde la tenemos? La libertad por dentro Tú la tenemos Nadie te la puede mirar Tiene el fondo de ti O el pensario O el nada Que se tiene que atengar Eres bueno de tu libertad Ajá, pero ¿Qué hago con esa libertad por dentro? Si a fin de cuentas No la tengo por fuera ¿Qué hago con ella? ¿Le doy cuenta en el estómago? ¿Qué? ¿Qué? Lo importante Es que la tenemos a la mano ¿Para que un día Cuando nosotros presentemos El momento propicio Ya se presentó Él votó por mí Pero votó públicamente Y no en secreto Él no me ha presionado ¿Y dónde te presioné? Eh... Contesta No, no, no A la fuerza no No, no, no ¿Por qué votar por él? ¿Cuáles fueron sus razones Para votar por él? ¿Quién sabe por qué voto? ¿Por quién? Me toscabó en tu propia pareja ¡Para que, por favor! ¡Para que, por favor! ¿Es público? ¿Quién sabe por cierto? ¡Para que Jewelby! ¿Para que haya preparado por él? A nuestra Gracias por ver el video.